¿Tu casa llevaban arroz con pollo? Sí. Nacho, en casa llevaban arroz con pollo. No puede faltar. Y era la olla. La cosa es que la olla... No era el bowl, en ese tiempo no había lo... Era la olla. No, pero mi abuela, yo digo que nadie cocinaba mejor que mi abuela. Ay, todas las abuelas cocinaban brutal. Pero el problema es que mi abuela servía poquito, porque en casa de mi abuela comía todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, pues uno quería repetirlo, y la abuela no quería. Nacho, abuela, y si uno... No me digas. Hoy en los estudios de Punto Red, señores, es una gran figura del género urbano, pero también le mete también a lo tropical y a lo que sea, señores. Es una artista muy completa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace poco en radio, en la X, y dije, caramba, hay cosas que se pueden todavía saber más sobre esta chica. Y un placer tener con nosotros en los estudios, en Cuéntamelo Red, a Maidel Amador Canales, conocida como la Xista. ¿Qué pasa? Ay, todo bien, todo bien. Maidel, Maidel, me había ocultado... Maidel, me ocultaste el Maidel, ¿no? Maidel, ese es mi nombre de pila. ¿Qué nombre lindo? Por un tema lo dice. Bello, pero también me gusta la Xista. Sí, sí. La Xista. Y entonces de Maidel, entonces terminamos en la Xista. ¿En qué año comenzó Maidel a llamarse la Xista? Bueno, pues eso fue cuando... Wow, cuando me metí en el reality show de La Casa Onda, el que era producido por Marisa Casiano. Que quedaste segunda en esa competencia, ¿verdad? Sí, eso fue como para el 2003, por ahí. Ok. Pues yo entré ahí con mi hermano, a él le decían el brother y a mí la Xista porque éramos los brothers. Ah, qué cool. Entonces yo exista, exista, exista. Y entonces así me quedé. Cuando empecé profesionalmente, después que salí de La Casa Onda, pues me quedé así. Primero era la sister, y después lo cambiamos a la Xista para que fuera como que algo más... Más original. Más original, exacto. Más original, la Xista. Y hasta el sol de hoy. Es la Xista. La que viste y calza. La que viste y calza. Lo bueno es que si vas a una cita médica, no te llaman como la Xista. Maidel, pase por aquí y la gente... Maidel, esa es la Xista. Ven a ver, se está colando como Maidel. Qué bien. ¿Te gusta lo que hace? Me encanta. Es lo más que me apasiona. ¿Te apasiona? Claro, claro. Yo puedo hacer 20 cosas, pero la música es algo que a mí es lo que me llena. ¿Me entiendes? Es como que mi manera de soltar el golpe, de desahogarme, de decir algo. Ok. ¿Verdad? Ok. Tú, aparte de la música, ¿qué cosa le gusta a la Xista? ¿Qué te apasiona? Yo sé que la música te apasiona. Lo sabemos. Aparte de la música, ¿qué otra cosa te apasiona? Bueno, pues... Yo hago, ¿sabes? Yo hago varias cosas. A mí me gusta mucho trabajar, ¿me entiendes? Este, por ejemplo, cuando yo no estaba, este, que estuve en mi pausa, por cosas, ¿verdad? Que, que... Ya lo he dicho en varias... Que le ha pasado muchas figuras. Que estuve en una pausa por diferentes razones. Este, este, yo trabajaba de, vendiendo seguros. Yo soy agente de seguros. Mira qué cosas. Me gustó, ¿sabes? Tú, tuve que estudiar y como que sacar la licencia. Si voy en mi carro y me dan de frente o me dan por detrás, ¿vale más caro que te den por detrás o que te den por delante? O si te dan por el lado. Depende. En algún momento, ya que tú vendías seguro y eso, que ya... Pero más era de vida, de cáncer, de lo que estábamos hablando ahorita, de cáncer. Ah, de otros, de otros. Exactamente. Ah, no, no, no son de accidentes. No, 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 no. O sea, que no sabes de esos, que si te dan por un lado y por el otro. Yo me especializaba en más seguros de vida, de cáncer. Que me imagino que tiene que haber sido interesante porque cuando te dedicas a eso, tienes muchas historias de familia, de personas que te cuentan lo que han vivido. Y entonces, pues me imagino que tú... No, y lo difícil de eso, yo creo que lo difícil de eso era que, tú estás tratando de vender una promesa porque no es como tú vender un teléfono o tú vender un perfume o unas tenis, ¿verdad? No, tú estás vendiendo algo que tú sabes que va a ayudar a las personas, a las familias. Claro. Y que ellos no saben que lo necesitan, pero tú tienes que hacerle entender que lo necesitan. Y que cuando llega el momento que Dios no lo quiera le pasa, Exactamente. se dan cuenta del valor. Y fue un reto para mí, fue un reto para mí porque yo decía, pero cómo yo voy a lograr vender algo que... ¿Me entiendes? Pero fue tanto así, tan bonito que pude hacer ese trabajo que tú terminé por Turquía en una convención de tanto seguro que vendí. Porque siempre, gracias a Dios, yo siempre he sido un artista de pueblo. Y aunque yo no estuviera haciendo música, pues la cista, cista, siempre, donde quiera, todo el mundo es adoración conmigo, donde quiera me veo como si fuera un peluchito, cista, ven, cista. Entonces, cuando el maire empezó con eso de sierva, a mí se me pegó eso de sierva, 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 entonces a mí me dicen la sierva también. También dicen la sierva. Entonces, donde quiera que me vean, sierva, sierva, sierva. Entonces, vendí tanto y tanto seguro que terminé por allá por Turquía en una convención, tú sabes que... Lo que te quiero decir es que mi papá me decía todo lo que tú hagas trata de hacerlo bien, trata de hacerla mejor en lo que tú haces. ¿Me entiendes? Hazlo como si mañana se fuera a acabar el mundo y así todo lo que yo hago, pues trato de darle el corazón. Le metes. Exactamente. Bueno, pero tanto que lo proyectas en tu música. Claro. Porque eres apasionada con tu música. Claro. Tú naciste un 30 de diciembre. ¿Por qué tú tenías a tu madre en el hospital a punto de recibir el año nuevo y tú estabas ahí dándole dolores a tu mamá? Así es la vida un 30 de diciembre. ¿Tienes que ser un 30 de diciembre? Para que sepas. ¿Qué cosa? ¿Y saliste rápido del hospital o te tuviste un par de días ahí? De verdad que no sé. No sabes, tienes que preguntarle a tu papi y a tu mamá. Tienes que preguntarle a tu mamá. ¿Cuántos hermanos son? Tu brother. Tengo un solo hermano. Tengo un solo hermano. ¿Qué es ese? Es mayor. Es mayor que yo. Ok. Ajá. Un solo hermano y lo que tengo son príos. Dile así, que es el viejo de la familia. Es el viejo de la familia. Tú eres la nena. Exacto. Si hay otro por ahí, no sé. Diablo, tenemos que preguntar de ahí. Por lo menos que yo sepa, por lo menos que yo sepa, pues tengo un solo hermano. ¿Qué le consiguió un amador? Falleció. Falleció hace poco. Se murió. Ok. ¿Y lo pediste joven? ¿Mi papá? Sí. Bueno, prácticamente sí. Recién cumpliendo los 60, tú sabes. 60 es relativamente joven. Exacto. Hoy día la gente se cuida tanto que imagina todo el mundo 80, 90. Es una cosa. Una de tu infancia, ¿qué recuerda la cista? ¿Qué es tu recuerdo más brutal? Quizás un juguete, quizás una amiga, quizás un amiguito, quizás una experiencia, quizás una rajada de cabeza como yo, que tuve una rajada de cabeza y nunca la olvido. Fue a los tres años todavía yo recuerdo la rajada de cabeza. Bueno, de mi infancia lo más que me acuerdo y lo más que me gusta recordar es que, aunque me veas así gordita, pero yo siempre fui, me gustaban mucho los deportes. Ok. Y en la escuela siempre yo era atleta destacada porque era como que bien sajori, era de esas nenas que se trepaban los palos y como que era bien inquieta y era como que a la hora de que mami decía, pues mira, voy a trabajar para ver si me la cuida. Nadie quería. Tú no era el problema. Ahí está, nena. Déjame el nene. Exacto. Déjame el nene. Entonces yo hacía lo que mi hermano que es baron no hacía, pues yo lo hacía. Mi hermano era bien bueno en la escuela, bien tranquilo, bien. Y entonces yo era como que la que todos los maestros le decían, pero ellos son hermanos. ¿Sabes? ¿Y por qué Miguel? Porque mi hermano se llama Miguel, pero ¿por qué Miguel es así y ella es así? Siempre fui bien. Se te comparaban, decían, exacto, y yo lo odiaba Muchas personas se parecen. Eso pasa. Sí, pero mi hermano era bien tranquilo, como que bien bueno. Yo era la que, Sancho, yo rompía todo. La vajilla entera. Exactamente, exactamente. Y entonces pues siempre fui bien, bien sahorico. ¿Cuántos pavos llevaste a tu casa en la carrera del pavo? Yo no me acuerdo porque fueron tantos. Tú tienes que haberte ganado varios. No, sí, Sancho, yo jugaba baloncesto. Mi deporte principal era el tenis de mesa y lo jugué hasta mis primeros años de universidad. Adriana, la Adriana de esa época. Sí, me gustaría conocer a Adriana. ¿No la has conocido? No, nunca la he conocido. Pero la admiro mucho, la admiro mucho. Bueno, todo lo que sabe el deporte que te gusta decir. Sí, sí, sí. Y entonces, lo jugué hasta mis primeros años de universidad. o al tenis de mesa? Exactamente. ¿Y todavía te metes? Bueno, si me pongo, le meto, ya no tengo la condición, pero es algo que no se olvida. Bueno, los reflejos están ahí. Claro, claro. Yo he visto gente que lleva años y de momento poco. Sí. Y como que eso está ahí. Exactamente. ¿Qué cosa? Y aparte de los deportes, ¿hay otra cosa que te gusta aparte de eso? La música, los deportes. Obviamente la música, me acuerdo también que yo, bueno, mi papá era músico, era trompetista. Ah, bueno. Y de verdad, yo quería aprender a tocar. Siempre, uno de mis instrumentos favoritos es el saxofón, si no es el más. Y yo siempre. Y lo aprendiste. Y yo siempre quería aprender y papi me decía, no, porque si tú, yo creo que él sabía que como que yo tenía esa vena que yo quería tirar para la música. Y me decía, no, porque si aprendes a tocar saxofón se te va a hacer un callo en el labio. y tú. Porque él tenía un callo y tú con el callito, con que no te saliera el callito, dejaste de no. Y nunca me dejó. Y yo con una tristeza porque yo quería aprender a tocar saxofón y él nunca me dejó. Aprende. No lo dejes. O sea. Pero es mi instrumento. Hay gente que después de cierta época de su vida es que por fin deciden hacer cosas que nunca han hecho. Aprendelo. Exactamente. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Y si te vuelves una dura en eso? No lo dudo porque cuando yo me enfoco en alguien es un instrumento romántico. Exacto. Bien apasionado. Bien apasionado. Es más, como el saxofón en un momento de intimidad. Sí. Eso es un paro. El saxofón. Y ahí. Y el saxofón. ¿Tú alguna vez has modelado con negligé con un saxofón bajo fondo? ¿Te gustan los negligés? ¿Pues no? ¿Te gustan los negligés? ¿Qué es eso? Como la ropa es íntima pero que viene completo. Así como que. No, no sé. No te llames la atención. Yo soy más simple. Muy bien. Eso está perfecto. Eso está bien. Eso está bien. De todo lo que ha vivido la cista. Yo sé que tuviste una pausa en tu carrera pero ahora viene y estás bien. ¿Y tienes cuántos? Son cinco o seis números. ¿Cuántos son? En el EP son cinco temas. En el EP. En que de hecho ya está corriendo las canciones ya están en YouTube. Sí. Todas. Miren la cista está dándole ahora a su canal de YouTube. Tienen que visitar para que se vean. Sí, porque lo abrí hace poco. Mucha gente. Hay que darle subscribe. Así que vamos a invitar a que se metan al canal de la cista y le den duro para prepararlo rapidito. Claro que sí. Y entonces tienes ahí cinco números. Cinco números. ¿Cuántos escribió la cista de ellos? Bueno, todos. ¿Tú siempre escribes lo tuyo? Siempre sí. Todas mis composiciones, ¿verdad? Puede ser que tenga alguna colaboración cuando estoy en el estudio en el sentido de que escríbele esta letra. Exacto. Pero básicamente son mis composiciones. Yo siempre he escrito y es algo que me gusta. Por eso que tú dices ella es una artista completa. Pues realmente soy una artista. Yo sé que tú le metes. Claro. Yo sé que lo que a ti te gusta tú lo trabajas y también estás ahí. O sea, no deja que otros yo estoy contigo. Tú le metes mano. Sí, sí. Tienes alguien específicamente que te inspire. O sea, que tú dices cuando yo me siento con esta persona como que fluye esa creatividad. ¿Hay alguien que es esa persona? ¿A la hora de yo componer? Sí. Pues fíjate, tengo gente que por lo menos siempre lo menciono, Juan Luis Guerra es uno de mis compositores favoritos. Qué brutal. Aunque cante merengue, pero su letra, su metáfora, ¿me entiende? A mí me encanta, me encanta. Así de la vieja escuela lo que es Whitney, aunque su música es en inglés, pero su melodía, su sentimiento, su pasión a la hora de interpretar, ¿verdad? En el escenario. Es como que incomparable. Pues de la nueva, sí, siempre no miro mucho lo urbano, siempre me fijo en cantantes como Adel, ¿me entiende? Me gusta mucho así de la vieja también, Ricardo Montanel. Esa es la música que me gusta escucharle a la MV de los 90, de Voice to Men, que a lo mejor es raro, ya no escuchan eso, pero son melodías que son músicas que se sienten. Aunque tú, vamos a suponer que tú no hablaras inglés y tú escuchas esas melodías y aunque tú no entiendas quizás la letra, pero tú sientes algo que te... Y de verdad, cuando yo escribo y me gusta, yo hago todo tipo de música, un merengue, un reggaetón, pero en realidad a mí lo que me gusta es como que cuando yo cante tú sientas lo que yo estoy cantando, ¿me entiendes? Qué cool, qué cool. Ese sentimiento, ese feeling que tú digas, guau, se me paran los pelos, ¿me entiendes? Si no pasa eso, pues es como que si tú no sientes mi música, pues no logres lo que yo quería, ¿me entiendes? Así sea que quieras perrear, así que, ¿sabes? Que quieras perrear o que te identifique, te recuerde un momento. Cuando te mencionan Evie Queen, la caballota, cuando te mencionan artistas como Evie Queen, específicamente, ¿qué piensa la artistas de Evie Queen, por ejemplo? Pues Evie es súper grande, ¿me entiendes? Y es una mujer, yo lo que pienso de Evie es que nunca se ha dejado, nunca se ha dejado, independientemente de todos los años que ha pasado, ella ha seguido, ¿verdad? vigente, es un ejemplo a seguir porque ella, yo la admiro mucho porque cuando ella comenzó, ella tenía como que un flow y un estilo y poco a poco ella siguió abriendo pasos, ¿me entiendes? Hasta que evolucionó completamente tanto su música como su físico y como te digo, no se deja, ella tiene un carácter que ella manda y va, ¿me entiendes? Y siempre, de alguna manera, me vi en ella también, ¿me entiendes? Porque... Tú tienes un metal de voz bastante similar a Evie Queen. Yo soy un poquito más melódica y Evie es un poquito más rica. Evie es más fuerte, exacto, exacto. Pero sí, cuando hicimos el remix de Se Desvive por Ella, mucha gente me decía, no sé, de momento no sabía si eras tú o era ella. Muy bien. Y entiendo yo que después de eso ella también empezó a cantar como bachata y otras cositas que cantó con Ernita. Sí, correcto. Tú sabes que ella... Evolucionó un poquito más en la música. Exactamente. Como a ti que te gusta también lo tropical y todo eso también te llama la atención. Exacto. Pero fíjate, increíblemente mi voz después de ciertos años ha cambiado un poco, increíblemente. Porque la voz va madurando también. Exacto. Tú vas madurando la voz. Yo me siento que la voz la tengo como que más modulada, no te puedo explicar. Bueno, posiblemente la tienes más educada. Exacto. Yo creo que ustedes los cantantes le llaman el color de voz, pero yo creo que es eso. Posiblemente ya tú encontraste el tono, encontraste el color de voz, que es perfecto para ti. No, definitivamente. Yo entiendo que ahora mi voz está más... Te siente mejor. Sí, que antes, que antes. Y pues el tiempo no pasa en vano. Cuando la gente, la gente, si se pone a prestar atención, va a decir, es la cista, pero evolucionó, pero sigue teniendo esa misma esencia, ¿me entiendes? De lo que es la cista. ¿Cuántos tatuajes tiene la cista en su cuerpo? Pues fíjate, tengo hasta aquí hasta el antebrazo y tengo este de aquí. A mí me dicen que cuando uno se hace un tatuaje... Y también en la barriga tengo. Ah, ok. En la barriga, en la parte de los senos aquí abajo. Ok. Pero es porque cuando me hicieron la operación... No te creo, no te creo. Búscame el saxofón, búscame el saxofón que ahora que ve... Pero sí, porque cuando me hicieron la operación, no sé si te acuerdas que yo había rebajado como 134 libras, pero fue natural, tú sabes, ejercicio, ellos me mandó a Colombia y me reconstruyeron y me quedaron unas cicatrices y entonces pues quise tatuarme que eso fue un dolor para no tener, tú sabes, para tratar de disimular un poquito las cicatrices. Y tengo entonces, por eso es que tengo esos tatuajes ahí. ¿Y tienen algún significado especial? Porque me dicen que cuando uno se hace... Yo no me echo, pero estoy pensando ya pronto, entonces voy a tirar de pecho. Entonces, ¿hay algún significado especial que tengan esos tatuos? Por ejemplo, los que tengo aquí pues son como unos animalitos pero representan lo que es mi familia. Aquí una mamá jirafa y como que mi mamá bendiciéndome. tengo aquí este... La jirafa es uno de los animales más nobles que existen en el reino. Aquí tengo una mano con una trompeta porque mi influencia, ¿sabes? Mi papá. Aquí tengo un panda que es como mi hermano que mi hermano se ve como que malo pero en su interior tiene un gran corazón. Es noble. Exacto. Y entonces pues es como que mi familia la llevo aquí en mi... Ok. Qué bien. Eso es bonito. Sí, sí, sí. Hay algo que a la cista posiblemente le traiga que cuando piensa en eso de su pasado quizás te traiga unos recuerdos como que fue un momento difícil que tú pudiste superar y pudiste echar para adelante en ese momento como tal. Sabes que muchas pasamos por experiencias difíciles a veces, ¿no? Hay algo que tú guardas ahí que tú dices cuando pienso en esto lo manejo para echar para adelante. Pues mira, yo creo que que tratar de adentrarme en la industria de la música siempre ha sido bien difícil para mí. ¿Te han puesto al pie? Siempre. Eso, eso tú sabes. Yo entiendo que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Claro, claro. Pero cuando... Yo siento que no soy una mujer como cualquier otra, ¿me entiendes? Ok. Soy una mujer negra, ¿me entiendes? Súper talentosa. Y eso me ha hecho quizás tener que trabajar más para lograr quizás lo mismo o menos. Pero he tenido que trabajar mucho más, ¿me entiendes? Por los diferentes prejuicios, que la gente pues no habla de esos temas. Y que uno como artista o como persona no puede hablar de eso porque rápido quieren como que decir que estás acomplejado, pero no saben tras bastidores, cosas que suceden, ¿verdad? Y eso yo creo que ha sido lo más difícil, lo más difícil de mostrar de que estoy hecha, de que yo merezco un espacio y que he llevado toda la vida, ¿me entiendes? Luchando por ese espacio y por representar lo que realmente somos nosotros, ¿me entiendes? Mi pueblo, mi país, ¿me entiendes? Y que a veces pues otras personas tienen unos privilegios. Ok. Por encima, ¿me entiendes? Maybe con menos talento. Claro, claro. Este... Sí, eso, estaba hablando justamente de lo que han vivido muchos artistas. Exactamente. Eso es así. Entonces, eso es una lucha que es como un gigante, es como un gigante porque la gente de alguna manera quieren minimizar o quitarte unos méritos que, ¿me entiendes? que tú has trabajado y que te los has ganado, un respeto que no lo has pedido ni lo has... ¿sabes? Simplemente lo has trabajado y te lo has ganado. Yo creo que eso ha sido lo más difícil de toda mi vida, ¿me entiendes? Pero es porque yo decidí un día, yo empecé estudiando educación pero yo dije, yo quiero cantar, quiero hacer música. Claro. Y esa ha sido mi batalla siempre, ¿me entiendes? Tratar como que estoy aquí y demostrar como que yo merezco este lugar, ¿me entiendes? Yo voy a mí, pago doble, pero siempre, ¿sabes? No es fácil. En el aspecto, fíjate que interesante porque yo creo que es bueno que hablemos de estos temas porque hay muchos, nos ven muchos jóvenes que entran al canal de YouTube y a nuestras redes y de momento dicen, caramba, lo que yo estoy viviendo lo vivió la cista. Claro. Entonces, es bueno que sepan que hay manera de trabajar eso porque fíjate que tú lo has trabajado. Claro que sí. Pero le has metido. Sí, porque es que gracias a Dios yo tengo un talento que me defiende, ¿me entiendes? Que va por encima de, ¿sabes? Solamente tú, yo abrir mi boca y tú escucharme cantar, ¿me entiendes? O tú tener la oportunidad de estar conmigo en un estudio o tú verme en una tarima, ¿me entiendes? Es como que ahí hay algo bien especial, ella tiene algo bien especial y yo te puedo decir que yo soy como si fuera una Celia Cruz, ¿me entiendes? Muy bien, excelente. La gente tiene que entender que yo soy una Celia Cruz Boricua, ¿me entiendes? Yo no soy ni Karol G, yo no soy ni la misma Ivy que la admiro, ¿me entiendes? Ivy es Ivy y la cista es la cista, ¿me entiendes? Ivy tiene lo de ella y yo soy, ¿sabes? Y yo, la cista tiene lo de ella, ¿me entiendes? Y muchas cosas que Ivy tiene yo no las tengo, pero muchas cosas que yo tengo, Ivy tampoco las tiene, ¿me entiendes? Que a veces la gente tiende como a comparar, como que a comparar, ¿me entiendes? Y cada artista tiene como que su sabor y su color. Su esquinita, como dicen por ahí. Claro, claro, claro. Su esquinita, eso me dijo una vez mi Inmark, que lo entrevisté de Algarete. Todo el mundo tiene su esquina, cada cual tiene su flow, ¿verdad? Y es así. Claro, claro, y entonces pues en ese sentido yo soy bien peculiar, tú no me puedes comparar, aunque siempre tratan de comparar, que como tú me dijiste, pues tienen una voz similar, pero somos bien diferentes. Yo creo que también, fíjate, hay algo bien especial y es que cuando te mencioné Ivy Queen, te lo mencioné porque tu música me encanta, tu interpretación me encanta y me encanta Ivy. Entonces yo digo, son dos artistas que han tenido su éxito y uno se llena de orgullo. Claro que sí. Porque las chicas, ¿sabes? Tienen que darle la oportunidad a la industria de entender que las chicas, ¿sabes? No, y que ahora más que como el género esté evolucionado tanto, hay otras nenas de otros países que están rompiendo y entonces aquí en Puerto Rico hay tanto talento y tantas nenas que tienen tanto talento y es como que de alguna manera no sé qué pasa que no estamos realmente... No se le da la exposición o no se le da la oportunidad. la única que está como quien dice de verdad, de verdad representando es John Mico pero John Mico es más como con la vuelta de lo que es el trap y los chamaquitos pero todavía entiendo como que hay demasiado de mucho talento más de otras facetas ¿me entiende? Que puedan representar a nuestro país como que como lo han hecho otras nenas de otros países no sé si me entiendes Sí, sí, te entiendo Sí, sí, sí que todavía la industria posiblemente no está mirando a Puerto Rico como esa fábrica de chicas talentosas y en realidad nosotros somos la cuna del reggaetón ¿me entiendes? Somos la cuna del reggaetón así que tenemos que representar como es con orgullo ¿me entiendes? Eso me gusta Para que respete Vamos, métele métele bien duro La cista si te fueras a comparar ahorita mencionaste la jirafa si te fuera en el reino animal la cista ¿con qué animal más o menos se compara? Una leona ¿Tú eres una leona? Una leona Pero fíjate que la leona protege la manada igual que el león pero la leona cuando está chacho es una fiera Una leona eso soy yo ¿Y en qué te pareces a la leona cuesta? Mi carácter soy bien determinada ¿me entiendes? Cuando yo quiero algo voy detrás hasta que lo logro ¿me entiendes? No importa el tiempo que me tarde no importa los obstáculos que tenga ¿me entiendes? yo lo persigo hasta que hasta que ¿me entiendes? hasta que lo logre esa soy yo y yo puedo tener 20 caídas y 20 fracasos y me tienen que matar en la raya ¿me entiendes? Yo tengo que morir tú sabes en el intento si muero yo muero intentando no te creas que yo tú sabes por eso la gente la edad que tengo y todavía sigo y no me porque soy resiliente soy ¿sabes? soy como el sobreviviente está como el sobreviviente cuando se me mete una idea en la cabeza es mejor picarme la cabeza como la serpiente hay que picarte la cabeza porque es la única manera que uno puede o sea que tú estás diciendo que cuando tú eres testaruda si soy fuerte cuando tú quieres algo vas por eso exactamente es difícil quitártelo de la cabeza si si que Dios no quiera es la única manera que tú vas hasta que te prueben de que no se puede exactamente pero mientras yo tenga vida tenga fuerza tenga salud ¿me entiendes? yo voy a mí pago doble triple apuestas que vas a ganar ¿hay alguna meta que todavía no has logrado? que tú dices achumano esto se me ha hecho difícil pero lo voy a hacer pues mira a largo plazo yo creo que todos los artistas en algún momento quisiéramos ganarnos un award en premio claro y soy bien fanática de los Grammy porque los Grammy son una plataforma que no miran porque tú estés pegado porque tú estés haciendo números miran el talento entonces pues me encantaría eso sería una meta que yo te diría aunque sea una nominación en los Grammy claro porque yo entiendo que mi música es para eso ¿me entiendes? no es una música desechable si tú te pones a escuchar a la cita tú sabes que es profunda tú sabes mi letra tú sabes mi música no es porque sea yo pero si yo no me la doy ¿quién me la va a dar? pero de verdad siento que le meto de verdad ¿qué es lo más que te gusta de ti y qué es lo menos que te gusta de ti? está difícil esa pregunta la determinación que no me quito pero no me gusta de mí que a veces soy desesperada y con la edad que tengo a veces se me hace difícil como que como que tener esa paciencia ¿me entiendes? es difícil y no saber esperar a veces te hace cometer errores ¿me entiendes? a veces tú por impulso por no esperar por quizás no escuchar porque uno oye pero oír no es lo mismo que escuchar ¿me entiendes? no es lo mismo y a veces uno puede oír la 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 pero escuchar tú entiendes tú sabes tú entiendes lo que se está hablando y a veces mi desespero me impide escuchar ¿me entiendes? y a veces mi desespero hace que que yo sea impulsiva y a veces comete errores que que si yo me hubiese ¿me entiendes? pero ese es mi defecto mi mayor defecto mi desespero que todo lo que yo quisiera que todo si yo empiezo dieta hoy ya yo quiero mañana rebajar si para rápido si yo tú quieres ver los resultados rápido y no es así y la vida no es así la vida no es así ¿me entiendes? la vida no es así uno tiene que pasar todo conlleva un proceso hasta para morirse tú tienes que esperar hasta para que un bebé nazca tienes que esperar claro todo, todo tú sabes primero está el sol y después sale la luna y entonces todo tiene un proceso pues no yo quisiera que todo fuera un eh, eh porque así soy en todo eh, eh, eh ¿me entiendes? y entonces a veces quisiera que las personas pues se manejaran como uno se maneja pero no todo el mundo es igual tú me dices si te necesito esto ah pues ya yo el minuto te lo estoy dando claro por eso cuando yo lo pido y tú te tardas pues yo pero tengo que aprender mira a fluir como la ¿me entiendes? y eso es yo creo que mi mayor defecto y lo más difícil que se me ha hecho lidiar aún con los años que pasan y pasan sigo siendo desesperada ¿me entiendes? tú tienes que ser como el perro cuando bebes agua no, no es mala mía tiene que ver con lo que está es mala mía ese comentario estuvo de más este eh ¿de qué aprende la sista más? ¿de una buena experiencia brutal o de una mala experiencia? de las malas experiencias uno aprende más ¿sabes por qué? porque si yo sé que por ahí si yo me caí en ese hoyo y me desmadré cuando yo vea un hoyo ya tú sabes que yo no voy a pasar por ahí ese hoyo no vuelve a caer cerca de mí al lado yo me voy me voy por el lado sí de las malas experiencias siempre uno aprende más aunque duelen más pero ya te pasa una vez y te pasa la segunda vez ya es masoquismo ¿me entiendes? pero yo si la sabiduría y la madurez que yo tengo hoy son por los errores que cometí las malas experiencias que he pasado ¿me entiendes? si pudieras darle al tiempo hacia atrás específicamente ¿en qué momento regresaríamos hoy? ¿qué te gustaría vivir ese momento? wow puede ser personal o profesional si lo vas personal me vas a tomar rating no perdón mamá mira este de verdad ¿está difícil? sí está difícil porque es que yo no me arrepiento de nada de verdad este este diantre no sé no te sabría contestar eso no te sabría contestar regresa regresa ¿a qué momento específicamente? no de verdad que no te sabría contestar tendría que a lo mejor la mujer te contestó más ahorita pero hay gente que diría el primer beso quizás fue bien bonito ¿el primer beso? hay gente que diría mi primer beso fue en elemental fue bien bovito sí pero fue rico sí me acuerdo todavía vivir en el beso ok ok te lo digo porque hay cosas que a veces uno lo lleva en la parte más de pareja y eso pero también hay cosas que quizás el momento en que tu mamá te fue a ver la primera vez que te paraste en un escenario no sé si sabes cosas así que uno marcan a uno bueno pues la primera vez que me paro en un escenario ¿quién estaba ahí que te encantó ver? ese momento es importante lo que pasa es que esa primera vez que yo me paro en un escenario fue la primera vez que yo sentí esa adrenalina que me hizo decidir que esto era lo que yo quería hacer toda la vida y no era por la gente quizás si no hubiese estado en ese pari pues quizás la cita nunca hubiese cantado ¿y te subiste porque te invitó alguien o porque tú querías era algo tuyo que tú querías presentar? sí, lo que pasa es que cuando llegó esa modalidad del underground al pueblo a Loíza era como que esta fiebre de que todos los nenes cantaban ¿me entiendes? y tú querías una oportunidad entonces pues como yo soy yo era la única nena entre todos los varones entonces todo el mundo cogía como que su dúo y yo estaba sola y yo dije pero es que si esta gente canta yo también quiero cantar ¿cómo que yo no voy a cantar? pues canto sola y me metí yo en mi cuarto dije escribir y cuando fueron preparaste una canción sí y cuando fueron las primeras fiestas patronales me acuerdo que arriba de la agencia siempre ponían un DJ y ponían un micrófono abierto y el que se quería entre para allá a freestyle pues tenía la oportunidad como que de mostrar su talento ¡guau! pues estaban todos los nenes dúo con él ¿sabes? todos los dúos y yo voy a estar allá vienen presentados yo quiero cantar ah pues dale y esa fue la prima yo estaba bien nerviosa ¿y te presentaste como Maiden? no ese tiempo era chequila yo me puse chequila ¿tú eras chequila? chequila ok eso nunca lo había escuchado exacto chequila ok entonces pues me trepé y cuando yo empecé a cantar la gente se quedó así como que ¿y esa voz? ¿de dónde salió? ¿de dónde salió esta muchachita? ¿de dónde salió? y esa y después cuando cuando la gente eso fue como que así como que en cámara lenta y después de un momento ¡guau! fue la impresión porque era mi primera vez yo también estaba bien nerviosa pero no pasaron ni dos minutos que después yo estaba como que esto ¿tú calentaste? sí porque y todavía me pasa el primer minuto dos minutos los primeros cinco minutos cuando tú te traes o pago en escenario está el frío todavía ay Dios mío cuando tú sientes ese de esto de la gente ese es como que pero después como que ya tú fluyes después de cinco minutos ya tú ¿le gusta a la cista cuando sube a escenario mirar directamente a las personas que están viéndote claro o te gusta en general hacer un flow con todo el mundo no a mí me gusta conectar tú conectas siempre hay gente que de alguna manera trata también de como que llamarte la atención porque se están disfrutando tu música o porque como que me la sé la estoy cantando y yo ¿sabes? yo trato de hacer contacto que esa persona sepa como que yo también me lo estoy disfrutando contigo ¿me entiendes? me encanta yo ¿sabes? a la hora de Dios estar en tarima es como que bien especial es como que mi momento favorito más que estar en el estudio o sea porque estar en el estudio me gusta crear pero es como que un momento para mí un poquito tenso porque soy bien exigente conmigo y quiero que todo quede perfecto ¿me entiendes? que la voz me salga como es los highlights me salgan como es que el delivery me salga como es es como que un poquito tenso y pongo tenso también a la persona que me está grabando porque soy demasiado perfeccionista ¿me entiendes? quiero que quede como lo estoy en mi mente y ese momento pero cuando estoy en tarima es el momento que más yo me lo disfruto cuando yo veo que la gente puede cantar tu música porque ese es como que el pago en realidad porque si tú haces música reconocer y la gente se queda como que pues como que de alguna manera tú dices no lo hice bien es como más mental ¿me entiendes? porque obviamente la gente cuando se aprende las canciones cuando la canción se pega o whatever pero gracias a Dios he podido tener esa experiencia bien bonita es más el último concierto que me trae fue en el Choli con Ivi precisamente y yo después de tanto tiempo cuando yo cante ese tema de Se vive por ella yo por poco lloro y la gente cantando el tema a capela así ¿sabes que en el Choli caben? una energía 20 mil ¿cuántas? exacta 14 mil bueno sí exacto algo así y tú sentir a la gente cantando tú sabes es como que bien bonito sí no no esa es una esa es una sensación que me encantaría que todo el mundo yo creo que si todo el mundo tuviera la oportunidad de vivirla las personas que no son artistas claro este pues quisieran sabes fuera todo el mundo fuera artista si sintieran eso porque es bien bonito es como que la paga de ¿sabes? obviamente uno uno hace esto también porque es un trabajo el dinero definitivo pero esa sensación de tú este ver que la gente este se sabe tu música que de alguna manera tú este tocaste alguna fibra claro ¿me entiendes? eso es bien especial ¿de qué manera quisiera ser recordada a la cista? como como un ícono de mi país de verdad como una mujer luchadora fajona que nunca se dejó así como Ivy que nunca se dejó pues yo soy igual ¿me entiendes? este como esta mujer negra inteligente brillante este talentosa ¿me entiendes? humilde de pueblo ¿me entiendes? porque todas las personas que en realidad conocen a la cista en mi mejor momento cuando estaba en el spot o cuando estaba fuera del ojo público siempre Maidel ¿sabes? la cista es Maidel y Maidel es la cista ¿me entiendes? no es como que siempre he sido esta esta mujer empática ¿me entiendes? y pues así quiero que me así me encantaría que me recuerden ¿me entiendes? esta mujer tan tan ella ¿me entiendes? claro claro fíjate que interesante hay yo quiero imaginar que tú regresas a tu infancia y está Maidel todavía no era la cista y está Maidel con su hermanito quizás está en el entorno familiar ¿cuál es el recuerdo más lindo que tú tienes de tu infancia de tu de tu entorno familiar como tal? ok pues lo más que me acuerdo ok yo siempre fui de una familia ¿verdad? clase media y mis papás siempre estaban trabajando por esa razón yo siempre me crié con mis con mis abuelos claro como muchos de nosotros exactamente exactamente entonces cuando cuando de verdad teníamos esa oportunidad de compartir en familia como tal este esos momentos a lo mejor de playa que estaban todos mis primos este tú sabes con el arroz con pollo y todo eso ¿en tu casa había más arroz con pollo? sí en casa había más arroz con pollo no podía faltar y era la olla no era el boble era la olla no pero mi abuela yo digo que nadie cocinaba mejor que mi abuela pero el problema es que mi abuela servía poquito porque en casa en casa de mi abuela comía todo el mundo ¿me entiende? entonces pues uno quería repetir la chiva abuela no quería y si ella sentía a uno escarbando así como que levantando la tapa eso era una ¿y qué hacía? espera que todo el mundo coma y después si quiere repetir así que hacía sí pero aunque todo el mundo comiera ella no te daba tú te quedabas con las ganas de que esa chiva esa bichuela con patita María que rico ese era tu plato favorito abuela hacía un bistec con amarillo y arroz blanco que rico el arroz blanco pero no hablemos de arroz ni de pan que yo estoy tratando de sabemos que te tienen la dieta te tienen la dieta o una cosa un fasting eterno que te tienen ahí carbohidrato tan rico cuando vela uno quiere algo y uno puede está difícil eso exacto ¿cuál es la parte de voy a entrar a la parte íntima ahora ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? wow que tú te miras al espejo y dices que rica estoy ahí pues mira gracias a Dios aunque yo soy llenita yo digo que soy una llenita con forma el cuerpo de nadie se critica claro pero gracias a Dios tengo mi cinturita ¿me entiendes? lo más que me destacan a mí es que tengo cuando yo empiezo a hacer ejercicio estas piernas se ponen se marcan pero yo creo que la parte que más me gusta de todo mi cuerpo son mis labios son mis labios sí es como que es la parte que más yo digo que lindo mis labios que linda mi sonrisa siempre estoy tú sabes que cuando uno se mira al espejo yo digo que linda mi sonrisa ¿y esos labios tienen dueño o dueña en este momento? no en este momento no yo te dije que no yo te lo dije que no yo pensé que quizás desde que hablamos la última vez yo pensaba que ya había pasado algo no ha pasado nada tienes mucho trabajo tienes que dejar de trabajar tanto ¿y por qué tú estás tan pendiente? bueno ¿por qué? porque no sabes si ese kiosco tiene ya ¿quién, quién, quién el dueño del cantado? nadie sabe nadie sabe pero fíjate me gusta lo que estás haciendo estás entregándote un sueño estás ahí metiéndole cariño estás con tu producción escribiste grabaste estás trabajando en tus redes sociales sí eso es lo más importante porque acuérdate que yo vengo de un tiempo donde apenas estaban empezando y ahí yo me quité y como que pero sí gracias a Dios mis redes han crecido tú sabes han ido creciendo siguen creciendo y es bonito porque me adapto ¿me entiendes? yo me paro al frente de tú sabes pongo mi teléfono la cámara y empiezo a compartir un par de mensajes con la gente se identifica la gente los comparte se han ido viral tú sabes y es como que estoy complementando eso con lo que es mi música y ha sido bien bonito bien bonito sabes que yo le suelto que el que no me ha seguido en las redes sígame para que ustedes se rían un ratito claro tú sabes se rían un ratito vacilen conmigo se identifiquen muy bien que no te pregunté que te debí preguntarte hay algo no amor me lo has preguntado todo hasta la ropa interior ahorita un nombre ahí bien extraño una neglige una neglige ahí ¿sabes para qué? pero no muy buena entrevista muy buena entrevista sabes que te quiero un montón y me alegro tanto de verdad gracias por la oportunidad todo lo que estás haciendo vamos a seguir que obviamente te queremos que algún día cuando llegue el momento de esos premios y te vamos a subir mira para allá para que tú veas ojalá Dios te escuche estamos hablando en un mes de agosto del 2024 ya decía algún día y mira se te va a dar yo sé que se va a dar eso va a llegar y cuando llegue te lo vas a disfrutar en cantidad y te lo vas a gozar ¿tú has trabajado para eso? ajá así bien imagínate y voy a seguir trabajando para eso sigue haciéndolo hazlo porque cuando vas a hacer las cosas con pasión con entrega porque uno le gusta de verdad la cosa se facilita tú lo vas a lograr de verdad que sí gracias mucho éxito busquen su EP señores su EP está disponible las 5 canciones de la cista que ya está por ahí corriendo bien chévere y mano tienes que escuchar todas las canciones porque todas están súper chulas así que te deseamos lo mejor gracias mucho éxito la cista señores y señores hasta la próxima